17.05 y sí, estamos en la Feria del Libro, estamos en el Pabellón Verde de La Rural y como todos los días estamos con alguien que haya escrito un libro que nos interese. Él escribió varios libros que nos interesan, pero el último que ha escrito es, algún tiempo atrás, la biografía de Gustavo Cerati, de Penguin Libros, y está Sergio Marchi con nosotros. ¿Qué haces, Sergio? Hola, Diego, ¿cómo te va? Bien, gracias por venir. Gracias a ustedes. Te llevó mucho tiempo escribir este libro, años, y una investigación bastante detallada de un personaje de los más célebres de la historia del rol nacional, pero a mí me parece, esta es mi opinión, te escucho vos que sos el que sabe, un personaje que no fue tan retratado en profundidad como otros grandes artistas del rol nacional. Mirá, creo que es uno de los que más libros tiene, ahora que haya sido retratado en profundidad, no sabría decirte. Yo lo que traté de hacer es eso. ¿Y cómo te fue? Creo que bien, según los lectores, digamos, el libro tiene como una semana oficial, según los lectores que van leyendo y los que me dicen, algo parece que bien. Vos le habías planteado a Gustavo en su momento la idea de hacer un libro, que esto quedó trunco, bueno, obviamente por la muerte de Gustavo, ¿no? En realidad parece que siempre dijera lo mismo, porque se lo plantea Papo también, que se lo quería plantear a Luis, pero con Gustavo fue una charla informal que tuvimos en la casa de Antonio Viravent, que estaba presentando, no sé qué disco en la casa lo presentaba Antonio, y estaba Gustavo, que me vio y vino enseguida agradecerme que le mandara el libro de Charlie y comentara algunas cosas de Charlie, me dijo, qué hijo de puta, cómo fue que te pateó el platillo, vos le sacaste el show adelante y así te paga, bueno, Charlie es así. No, pero me encantó, bueno, algún día tenemos que hacer algo con vos, le digo, pero más adelante porque recién te separás de Soda no vas a querer hablar de todo eso. No, más vale. Y aparte creo que vas a tener una carrera larga, pero fue una cosa... Más informal. Un rabio pasillo. ¿En qué año, Sergio, fue eso? 98. O sea, Soda tenía, no tenía un año separado. Entonces fue eso nomás, ahí quedó, nunca me lo planteé así como objetivo, tampoco me planteé Spinetta, Papo sí me lo planteé, porque Papo iba a ser mi segundo libro, terminó siendo el quinto, pero bueno, cosas que pasan. Claro, ¿y por qué elegiste a Gustavo en esta oportunidad? Y porque me gusta, básicamente yo las cosas por deseo, hay libros que dentro del ámbito de la política se hacen para destruir a un adversario, denunciar y decir, yo no me relaciono así con los objetos, yo escribo desde la pasión de lo que me gusta, así, escribir un libro de, qué sé yo, de un cumbiero, que a mí yo detesto la cumbia, me saldría mal, porque iría, viste, a buscarle el pelo al huevo, porque no me gusta, la razón más simple es esa. Claro. Entonces lo hice porque me gustaba y además tenés que pensar que vas a estar tres años con ese tipo, si no te lo bancás, es como que sos masoquista. Claro, porque es mucho tiempo, es mucho laburo. Y estar tres años escuchando a Spinetta, a Gustavo, a Papo, todo eso, para mí era un placer. Llega un momento en que, bueno, decís, ok, veamos a otras personas, tomemos aire, hagamos otras cosas, pero vas, tomás aire y volvés. Y son tres años y moneda que estuve con Gustavo. ¿Qué particularidades tiene Gustavo para vos como artista emblemático del régimen nacional? Y mirá, yo me hacía como una analogía que no pude completar porque, pero la charlamos alguna vez con Taberna. Adrián Taberna, el sonidista histórico de su estereo. Tenés razón, hay que aclarar un poco esto. Si Charlie es como Maradona, no sé, Spinetta es como Johan Cruyff y Gustavo es Messi. Mirá, porque es completo. El tipo canta como los dioses, tocaba la guitarra que te arrancaba la cabeza. Componía con una visión muy amplia que mezclaba un montón de músicas y mundos y encima, en lo que creo que tiene el diferencial con respecto a Charlie o a Spinetta, era muy buen productor de sí mismo. Y de otros también, ¿no? Y de otros también, claro. Pero Spinetta se producía a sí mismo a su manera. Charlie tuvo una época de producción brillante, después, bueno, hizo una producción bastante caótica. Pero Gustavo era perfecto en eso, ¿viste? Y parece que no tuviera efectos, más allá de que algún disco te puede gustar más que otro. Y un tipo de una productividad muy alta, muy obsesivo también, eso se lo tenían que fumar los músicos, los textos, sobre todo los ingenieros de sonido, que eso sí lo padecían. Claro. Hay algo que me interesa sobre lo que estabas diciendo de las comparaciones, no porque me interese ir a comparar, pero sí hay un aspecto de Gustavo que son sus letras, las letras de sus canciones, que siendo que él por ahí tenía un tono más, no sé si es meloso la palabra, ¿cómo lo definirías? Pero como más amable, más pacífico, más, menos... Lo que tienen las comparaciones es que te permiten cotejar. Ahora, ¿con respecto a quién? Yo te diría romántico. Pensaba Charlie y Cerati, que Charlie por ahí está caracterizado por letras mucho más punk, más políticas, más ahí al hueso. No, ese es un error. ¿Sí? Ese es un error y su relato instalado de que Charlie tiene política, política, tiene algunas letras políticas. No, pero incluso cuando habla de amor, la manera en la que lo hace es lo hace mucho más al hueso, como más duro, más fuerte y Gustavo es mucho más amable, puede ser. No sé si es más amable, Gustavo es más romántico en el sentido de la palabra. Más romántico, más romántico, sí. Charlie toma a las novias como rehén, eso me lo dijo el propio Charlie, entonces me parece que esa es un poco la aproximación, que cada uno tiene el amor, es completamente distinta. En algún momento, Sergio, perdón, que en algún momento Cerati habló de la, él hablaba de la musicalidad de las palabras, que a veces elegía las palabras respecto a la musicalidad y después veía con qué rimaba. O sea, redondeaba una idea a partir de una palabra, en este caso, que le gustaba cómo sonaba. Sí, él tenía un diccionario, esto me lo contó una de las novias, tenía como una especie de diccionario que él se había armado y las letras estaban ordenadas por la última letra, o sea, las palabras. Espectacular. Por ejemplo, no sé, consonante iba en la E, no en la C, porque él buscaba la rima. Entonces tenía todo un cuaderno de palabras que sonaba. Eso es algo de alguien muy metódico, por decirlo de manera suave, digamos. No, no creas, también juega con la cosa del momento, Gustavo. Por eso te digo, es Messi, juega en todo terreno, en toda la cancha, y realmente yo lo que me sorprendía es la cantidad de cosas que hizo y cómo las hizo bien. Más allá de características personales que a lo mejor le jugaban un poquito en contra. Estamos hablando con el periodista Sergio Marchi sobre su último libro algún tiempo atrás, la biografía de Gustavo Cerati. Sergio, en relación a esa habilidad que tenía Gustavo, que vos decís, por un lado, toda la obsesión y lo metódico que era, y por otro lado, jugar mucho con la espontaneidad, cuando surge uno de los hitos más importantes de la banda, de Soda Stereo, me refiero que es de música ligera, nace de una improvisación, nace de un juego, de una prueba. Él lleva como una secuencia de acordes, la prueba de sonido fue en Morelia, en México, comienza a tocar, los demás se le suman, y el tema parece que naciera como un simonqui, así por generación espontánea. Y es así. Fijate lo espontáneo que es, otra muestra de la espontaneidad. O sea, él quería, en el último show de Soda Stereo, decirle, bueno, gracias a todos, pero quería abarcar a toda la gente que estaba ahí, a toda la crew, y ella se estaba balanzando, y dijo, gracias. Totales. Y titubeó, y ahí le salió el Totales. Y es impresionante porque... ¿Vos sabés que lo iba a dejar fuera del disco? No. Sí, porque se escuchó después, cuando hicieron la, digamos, la masterización final en Miami, en Miami, no, en Nueva York, que la hizo con Aspo Verde, le dijo, no, saquémoslo de Gracias Totales, parece un cheto boludo. Dijo eso. Dijo eso. Y Aspo le dijo, no, ¿cómo vas a sacar esto? Y el tipo, el ingeniero de sonido, el americano, le dijo, no way, Gustavo, no way. Sí, mirá, tenían razón, porque después se transformó como en un saludo emblemático trasladado a la cultura popular. Sí, yo mismo cuando arreglo notas que yo con tu productora, me dice, bueno, entonces venía tal hora, tal cosa. Gracias Totales. Bueno, gracias Totales. Pero mucho lo hemos usado eso en algún momento, en alguna situación. Entonces, digo, por eso, finalmente eso que Gustavo no quería volverlo porque se vería como un cheto boludo, finalmente pasó siendo... Y inventó una forma de agradecer. Claro. Y inventó una forma de agradecer. Y inventó una forma de agradecer. Claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambió el negocio de la música a partir de eso de estéreo? Se profesionalizó un poco más y sobre todo se expandió a Latinoamérica, que eso antes no lo teníamos. Porque si bien nos conocían de leyenda o de un cassette que viajó, cruzó Chile, Bolivia y llegó a Perú, no había un plan armado. Y eso lo hizo Alberto Janian, que vio en algunas plazas que había un montón de gente y dice, yo quiero esto para mis bandas. Y él estaba haciendo ese circuito. Y él estaba haciendo ese circuito con Piero. Y los que tocaban con Piero eran dos de los enanitos verdes que él lo quería meter antes de que tuviera soda. O sea que, viendo esa proyección que él tenía en el mercado latinoamericano con otro tipo de artista, fue el que dijo, ¿por qué no hacerlo con el rock? Y emprendió una cruzada que fue por momentos humillante, porque nadie le daba bola, el rock en castellano le decían, ¿cantan en castellano? No se puede cantar rock en castellano, que era lo mismo que lo decían acá hace 20 años de esa época, en los 60. Decían que el rock en castellano es grasa. Y el gran mérito del rock argentino es que domesticó el castellano. Eso te lo reconocen en toda Latinoamérica y te lo reconocen los españoles. O sea, un tipo que pensó eso. No fue una cosa que de casualidad pasó porque alguien escuchó soda y le gustó y entonces empezó a... Ogenial lo pensó como plan de negocio, vamos a decir. Pero si vos hacías un cálculo de probabilidades, te daba mal. Y lo hizo porque, bueno, es un armenio cabezadura. Y por eso, bueno, logró lo que logró. Sergio, ¿por qué termina separándose soda estéreo? Pero quiero incluirte algo en la pregunta. Dale. ¿Cuánto había... Con ingredientes. Con ingredientes. ¿Cuánto había esa separación o esa separación en ciernes, un Gustavo ya sabiendo que él necesitaba otro aire para explorar? Yo creo que donde no había aire era dentro de la banda. Me parece que él estaba sometido a tanta presión. Por un lado, tanta discusión con Charlie, con Zeta, tanta presión de laburo que en un momento quiso escapar. Y eso, bueno, justo se enamoró de Cecilia Menábar. Tenía para escapar, se fue a Chile. Y ese año, soda estéreo estaba separado. Yo fui a verlos en el, creo que fue el 92. A principios del 92, soda estéreo me dijeron, se separan, ¿eh? ¿En el 94 no graba Amor Amarillo? No, 93. 93. Todo el 90... Él se va a principios del 93, dice, basta, cuelga una gira en México y se viene acá y se va a Chile. Quizá en la peor época de él, había muerto el padre hacía poco tiempo, quería estar con Cecilia, Cecilia quedó embarazada y dice, me quedo. Y mientras tanto acá todos diciendo, bueno, hay que sostener la estructura. No era una situación fácil para ninguna de las dos partes. Entonces cuando vuelve y se encuentra con Daniel, con su manager, y al lado lo tiene Gustavo Cordera, que no, digamos, no le gustaba mucho lo que hacía, o sea, dice, ¿qué? ¿Qué están haciendo? Y bueno, flaco, hay que mantener esto, ¿viste? Es una situación que fue bastante compleja para las dos partes. Pero bueno, las fueron llevando y lo que hizo todo aún más dramático fue el accidente de los hijos de Zeta, que Simón, por suerte, zafó, pero Tobías no, Tobías murió. Y Simón quedó con unas quemaduras tremendas. Eso broqueló a la banda. Yo me acuerdo porque yo mismo fui al Garrahan a darle un saludo a Zeta, que no estaba, porque se había ido a descansar un poco, pero viví que el resto de los plomos, o sea, estaba Eduardo del Oro, que era el production manager, había otra gente, y ahí vi como eso era como una especie de familia. Estamos hablando con Sergio Marchi en relación a su último libro, algún tiempo atrás, la biografía de Gustavo Cerati, que editó Penguin Libros. Sergio, de todas las etapas de Gustavo, y esto es una cuestión ya netamente subjetiva, ¿cuál te parece a vos la más virtuosa? Dentro de un virtuosismo general que tenía, obviamente, ¿no? Depende, porque a mí la que, si me decís Soda o Gustavo Solista, Gustavo. Gustavo como solista me parece que puso la vara muy alta, sobre todo en Bocanada, en Fuerza Natural, en Ahí Vamos. Incluso el Siempre Soy, que es un disco que no se le ha dado mucha bolilla, porque es un disco donde él intenta una textura más cercana al hip hop, sin que por eso haya rap, que son cosas distintas, ¿no? Incluso Amor Amarillo es un gran disco, pero también Soda Estéreo ha tenido un cuerpo de trabajo, y discos como Canción Animal, Signos, Dínamo, que son impresionantes. Entonces, mi subjetividad me lleva un día, mi subjetividad y mi bipolaridad, un día con Bocanada, otro día con Fuerza Natural. Estás ahí, entre uno y otro. Sí, pero mira, lo que hacía para buscar conexión, porque es un laburo que hay que hacer en esta clase de libros, que es, bueno, conectar con el personaje, tratar de entenderlo a través de la música, que es una de las vías de acceso, quizá la avenida más grande, pero que muchas veces no se transita, se busca más en las palabras de él, en el periodismo, en notas o cosas que le dijo a distintos actores. Y yo iba con la música toda la hora de Gustavo en random, iba a buscar a mi perro y volví a mi casa, que son 15 cuadras, 30 cuadras, con Gustavo en la cabeza, y alguna idea se me ocurría. Sergio, en esta investigación, ¿con qué faceta, historia, relato, alguien que te contó algo de Gustavo te topaste y que no esperabas? Todo el tiempo, todo el tiempo porque siempre había como una cosita que te ayudaba a juntar ese píxel que te faltaba para completar la imagen. Todo el tiempo y te diría que en casi todas las notas, siempre alguno tiraba algún detalle que después yo decía, esto puede servir, y a veces servía, a veces no, pero no hubo, ni siquiera, por ejemplo, en la nota que le hice a un tipo que se llamaba artísticamente Ian Duran, que era un invento para sacar un tema de Ian Dury, que estaba prohibido por la dictadura, que se llamaba Wake Up and Make Love. No podías decir levantate y hagamos el amor. Entonces, los temas que habían sido prohibidos por la dictadura en inglés, se buscaba alguna versión en castellano o también en inglés, pero cambiada como para aprovechar el éxito que había afuera. Esto le pasó también a la banda de Zeta, que se llamaba The Morgan, que le ofreció grabar Lanza Perfumi, el de Rita Lee, que estaba prohibido. Andá a saber qué representaba para los milicos Lanza Perfumi, pero estaba prohibido. Y eso, bueno, le tocó a The Morgan, la banda de Zeta. Pero, digo, aún en esos personajes, podés decir, son minúsculos frente, qué sé yo, a un Taberna, a un Coleman, a Laura Cerati, la hermana de Gustavo, encontrás algo. Si vos tenés paciencia y vas remontando el hilo, alguna cosita te llevas, aunque más no sea un caramelito su bus. Estamos con Sergio Marchi, estamos hablando de algún tiempo atrás, la biografía de Gustavo Cerati, de reciente publicación. ¿Hay algo que en esta investigación vos hayas encontrado que te haya hecho prever que Gustavo podía terminar como terminó? Y sí, sí, sí. Pero más que nada son antecedentes, factores de riesgo. O sea, me metí mucho con la medicina. Traté de entenderlo desde el punto de vista médico, hablé con un par de neurólogos que me explicaron la naturaleza del ACV. También me explicaron que al ACV le puede pasar a un tipo hiper-entrenado que da una abrazada, mueve la vena equivocada, y te agarró. O sea, por un lado también es el azar, pero por el otro lado Gustavo tenía antecedentes familiares. En su abuelo, en su papá. Entonces él tendría que haber tenido un cuidado extremo y la verdad es que tener que cuidarte en extremo no le gusta a nadie y a Gustavo menos. Claro. Más siendo Gustavo Cerati, ¿no? Que tenés que tener una disciplina que es muy difícil tener. Sí, pero Gustavo no podía estar sin fumar. Claro. Y el factor de riesgo más grande en un accidente cerebrovascular es el consumo de tabaco. Entonces él era un fumador así empedernido. Y esa no la pudo pilotear ni ahí. Incluso su familia cree que estuvo un par de años sin fumar. Yo te diría que fue uno o dos meses. Porque después lo descubrió. Alguien lo descubre en el libro. Obviamente no voy a espoilear. Olfatea y dice, estuviste fumando. No se lo podés contar a nadie. Qué increíble que no haya pagado costos en la voz siendo tan fumador. Bueno. Hay misterio que yo no puedo resolver. Es Sergio Marchi. El libro es Algún tiempo atrás, la biografía de Gustavo Cerati. Una investigación de más de tres años. Más de 100 entrevistas para hacer este libro. 600 páginas. 100 entrevistados. 100 entrevistados. Claro. 100 entrevistados. Pero viste, algunos fueron cinco minutos o dos intercambios de WhatsApp. Claro. Ahí está. Y bueno, ahí si tienen ganas de profundizar en esto que fue simplemente como una cuestión sintética de lo que trata este libro, bueno, lo pueden hacer comprándolo algún tiempo atrás la biografía de Gustavo Cerati. Sergio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Arróbame.